Los niños y niñas de Ramiriquí Celebramos con el gran festival de la crianza amorosa más fuerte Un espacio para celebrar y compartir Y un lindo homenaje para todos los niños y niñas Así es Marianita, este martes 26 de abril compartiremos en la institución educativa Nahuata El miércoles 27 en el Escobal Y el jueves 28 en la institución educativa José Ignacio de Márquez en el centro de Ramiriquí Habrá grandes detalles y de esta manera demostraremos lo importante que son para nosotros las niñas y los niños de Ramiriquí Todas esas actividades las estamos desarrollando en el marco de la estrategia crianza amorosa más fuerte Con la que nosotros como padres de familia hemos recordado la importancia de generar lazos de afecto A través del ejemplo, el diálogo y el juego Dejando de lado el castigo físico Ahora que ya lo saben papas y mamitas Celebremos también en cada hogar el Día de la Niñez Ramirichense Jugando y criando con amor, vamos cambiando